Capítulo 15 Donde se cuenta la desgraciada aventura que se topó Don Quijote en topar con unos desalmados yangüeses. Cuenta el sabio Cidiamete Benengeli que así como Don Quijote se despidió de sus huéspedes y de todos los que se hallaron al entierro del pastor Crisóstomo, él y su escudero se entraron por el mismo bosque donde vieron que se había entrado la pastora Marcela, y habiendo andado más de dos horas por él, buscándola por todas partes sin poder hallarla, vinieron a parar a un prado lleno de fresca hierba junto del cual corría un arroyo apacible y fresco, tanto que convidó y forzó a pasar allí las horas de la siesta que rigurosamente comenzaba ya a entrar. Apeáronse Don Quijote y Sancho, y dejando al jumento y arrocinante a sus anchuras pasar de la mucha hierba que allí había, dieron saco a las alforjas y sin ceremonia alguna en buena paz y compañía, amo y mozo comieron lo que en ellas hallaron. No se había curado Sancho de echar sueltas a rocinante, seguro de que le conocía por tan manso y tan poco rijoso, que todas las yeguas de la dehesa de Córdoba no le hicieran tomar mal siniestro. Ordenó, pues, la suerte y el diablo, que no todas veces duerme, que andaban por aquel valle pasiendo una manada de acas galicianas de unos arrieros yangüeses, de los cuales, les es costumbre sestear con su recua en lugares y sitios de hierba y agua, ya que el donde acertó a hallarse Don Quijote era muy a propósito de los yangüeses. Sucedió, pues, que arrocinante le vino en deseo de refocilarse con la señora Zacas, y saliendo, así como la solió, de su natural paso y costumbre, sin pedir licencia a su dueño, tomó un trotico algo picadillo y se fue a comunicar su necesidad con ellas. Más ellas, que, a lo que pareció, debían de tener más gana de pasar que de él, recibiéronle con las cerraduras y con los dientes, de tal manera que a poco espacio se le rompieron las hinchas y quedó sin silla, en pelota. Pero lo que él debió más de sentir fue que, viendo los arrieros la fuerza que a sus yeguas se les hacía, acudieron con estacas y tantos palos le dieron que le derribaron mal parado en el suelo. Ya en esto Don Quijote y Sancho, que la paliza de rocinante habían visto, llegaban jadeando. Y dijo Don Quijote a Sancho, —A lo que yo veo, amigo Sancho, estos no son caballeros, sino gente zoés y de baja ralea. Dígolo porque bien me puedes ayudar a tomar la debida venganza del agravio que delante de nuestros ojos se le ha hecho a rocinante. —¿Qué diablo de venganza hemos de tomar? —respondió Sancho. —Si estos son más de veinte y nosotros no más de dos, y aún quizá no somos sino uno y medio. —Yo valgo por ciento —replicó Don Quijote. Y sin hacer más discursos, echó mano a su espada y arremetió a los yangüeses, y lo mismo hizo Sancho Panza, incitado y movido del ejemplo de su amo. Y a las primeras dio Don Quijote una cuchillada a uno que le abrió un sallo de cuero de que venía vestido con gran parte de la espalda. Los yangüeses, que se vieron maltratar de aquellos dos hombres solos, siendo ellos tantos, acudieron a sus estacas y cogiendo a los dos en medio, comenzaron a menudear sobre ellos con grande ahínco y vehemencia. Verdad es que al segundo toque dieron con Sancho en el suelo y lo mismo le avino a Don Quijote, sin que le valiese su destreza y buen ánimo. Y quiso su aventura que viniese a caer a los pies de rocinante, que aún no se había levantado, donde se echa de ver la furia con que machacan estacas puestas en manos rústicas y enojadas. Viendo, pues, los yangüeses, el mal recado que habían hecho, con la mayor presteza que pudieron, cargaron su recua y siguieron su camino, dejando a los dos aventureros de mala traza y de peor talante. El primero que se resintió fue Sancho Panza, y hallándose junto a su señor con voz enferma y lastimada, dijo, —Señor Don Quijote, ¡ah, señor Don Quijote! —¿Qué quieres, Sancho hermano? —respondió Don Quijote con el mismo tono afeminado y doliente que Sancho. —Querría, si fuese posible —respondió Sancho Panza— que vuestra merced me diese dos tragos de aquella bebida del feo Blas, si es que la tiene vuestra merced ahí a mano. Quizás será de provecho para los quebrantamientos de huesos como lo es para las feridas. —Pues a tenerla yo aquí, desgraciado yo, ¿qué nos faltaba? —respondió Don Quijote. —Mas yo te juro, Sancho Panza, fe de caballero andante, que antes que pasen dos días y la fortuna no ordena otra cosa, la tengo de tener en mi poder, o mal me han de andar las manos. —Pues en cuántos le parece a vuestra merced que podremos mover los pies —replicó Sancho Panza. —De mí sé decir —dijo el molido caballero Don Quijote— que no sabré poner término a esos días. Mas yo me tengo la culpa de todo, que no había de poner mano a la espada contra hombres que no fuesen armados caballeros como yo. Y así, creo que en pena de haber pasado las leyes de la caballería, ha permitido el dios de las batallas que se me diese este castigo. Por lo cual, Sancho Panza, conviene que estés advertido en esto que ahora te diré, porque importa mucho a la salud de entrambos, y es que cuando veas que semejante canalla nos hace algún agravio, no aguardes a que yo ponga mano a la espada para ellos, porque no lo haré de ninguna manera, sino pon tu mano a tu espada y castígalos muy a tu sabor. Que si en su ayuda y defensa pudieran caballeros, yo te sabré defender, y ofendelos con todo mi poder que ya habrás visto por mil señales y experiencias hasta adónde se extiende el valor de este mi fuerte brazo. Tal quedó de arrogante el pobre señor con el vencimiento del valiente Vizcaíno. Mas no le pareció también a Sancho Panza el aviso de su amo, que dejase de responder, diciendo, Señor, yo soy hombre pacífico, manso, sosegado, y sé disimular cualquiera injuria porque tengo mujer e hijos que sustentar y criar. Así que, séale a vuestra merced también aviso, pues no puede ser mandato, que de ninguna manera pondré mano a la espada ni contra villano ni contra caballero, y que desde aquí para adelante de Dios perdono cuántos agravios me han hecho y han de hacer, ahora me los haya hecho o haga, o haya de hacer persona alta o baja, rico o pobre, hidalgo o pechero, sin aceptar estado ni condición alguna. Lo cual, oído por su amo, le respondió, Quisiera tener aliento para poder hablar un poco descansado y que el dolor que tengo en esta costilla se aplacara tanto cuanto para darte a entender, Panza, en el error en que estás. Ven acá, pecador, si el viento de la fortuna hasta ahora tan contrario en nuestro favor se vuelve, llenándonos las velas del deseo para que seguramente y sin contraste alguno tomemos puerto en alguna de las ínsulas que te tengo prometida, ¿qué sería de ti si ganándola yo te hiciese señor de ella? Pues lo vendrás a imposibilitar por no ser caballero ni quererlo ser ni tener valor ni intención de vengar tus injurias y defender tu señorío. Porque has de saber que en los reinos y provincias nuevamente conquistados nunca están tan quietos los ánimos de sus naturales ni tan de parte del nuevo señor, que no se tengan temor de que han de hacer alguna novedad para alterar de nuevo las cosas y volver, como dicen, a probar ventura. Y así, es menester que el nuevo posesor tenga entendimiento para saberse gobernar y valor para ofender y defenderse en cualquier acontecimiento. En este que ahora nos ha acontecido, respondió Sancho, quisiera yo tener ese entendimiento y ese valor que vuestra merced dice. Mas yo le juro a fe de pobre hombre que más estoy para abismas que para pláticas. Mire vuestra merced si se puede levantar y ayudaremos a Rocinante, aunque no lo merece, porque él fue la causa principal de todo este molimiento. Jamás tal creí de Rocinante que le tenía por persona casta y tan pacífica como yo. En fin, bien dicen que es menester mucho tiempo para venir a conocer las personas y que no hay cosa segura en esta vida. ¿Quién dijera que atrás de aquellas tan grandes cuchilladas como vuestra merced dio a aquel desdichado caballero andante había de venir por la posta y en seguimiento suyo esta tan grande tempestad de palos que ha descargado sobre nuestras espaldas? Aún las tuyas, Sancho, replicó Don Quijote, deben de estar hechas a semejantes nublados. Pero las mías, criadas entre sinabafas y holandas, claro está que sentirán más el dolor de esta desgracia. Y si no fuese porque imagino, que digo imagino, sé muy cierto que todas estas incomodidades son muy anejas al ejercicio de las armas, aquí me dejaría morir de puro enojo. A esto replicó el escudero. Señor, ya que estas desgracias son de la cosecha de la caballería, dígame vuestra merced si suceden muy a menudo o si tienen sus tiempos limitados en que acaecen, porque me parece a mí que a dos cosechas quedaremos inútiles para la tercera, si Dios, por su infinita misericordia, no nos socorre. Sábete, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que la vida de los caballeros andantes está sujeta a mil peligros y desventuras, y ni más ni menos está en potencia propincua de ser los caballeros andantes reyes y emperadores, como lo ha mostrado la experiencia en muchos y diversos caballeros, de cuyas historias yo tengo entera noticia. Y pudiérate contar ahora, si el dolor me diera lugar, de algunos que sólo por el valor de su brazo han subido a los altos grados que he contado, y estos mismos se vieron antes y después en diversas calamidades y miserias, porque el valeroso amadís de gaula se vio en poder de su mortal enemigo Arcaláuz el encantador, de quien se tiene por averiguado que le dio, teniéndole preso, más de doscientos azotes con las riendas de su caballo, atado a una columna de un patio. Y aún hay un autor secreto y de no poco crédito, que dice que, habiendo cogido al caballero del febo con una cierta trampa que se le hundió debajo de los pies en un cierto castillo, y al caer se halló en una honda cima debajo de tierra, atado de pies y manos, de allí le echaron una de estas que llaman melecinas de agua de nieve y arena, de lo que llegó muy al cabo, y si no fuera socorrido en aquella gran cuita de un sabio grande amigo suyo, lo pasara muy mal el pobre caballero. Así, que bien puedo yo pasar entre tanta buena gente, que mayores afrentas son las que estos pasaron que no las que ahora nosotros pasamos. Porque quiero hacerte sabidor, Sancho, que no afrentan las heridas que se dan con los instrumentos que acaso se hallan en las manos, y esto está en la ley del duelo escrito por palabras expresas. Que si el zapatero da otro con la horma que tiene en la mano, puesto que verdaderamente es de palo, no por eso se dirá que queda paleado aquel a quien dio con ella. Digo esto porque no pienses que, puesto que quedamos de esta pendencia molidos, quedamos afrentados. Porque las armas que aquellos hombres traían, con que nos machacaron, no eran otras que sus estacas, y ninguno de ellos, a lo que se me acuerda, tenía estoque, espada ni puñal. —No me dieron a mi lugar —respondió Sancho—, a que mirasen tanto, porque apenas puse mano a mi tizona cuando me santiguaron los hombros con sus pinos, de manera que me quitaron la vista de los ojos y la fuerza de los pies, dando conmigo a donde ahora llago, y a donde no me da pena alguna el pensar si fue afrenta o no lo que de los estacasos, como me la da el dolor de los golpes, que me han de quedar tan impresos en la memoria como en las espaldas. —Con todo esto te hago saber, hermano Panza —replicó don Quijote—, que no hay memoria a quien el tiempo no acabe, ni dolor que muerte no le consuma. —Pues qué mayor desdicha puede ser —replicó Panza— de aquella que aguarda al tiempo que la consuma y a la muerte que la acabe. Si esta nuestra desgracia fuera de aquellas que con un par de bismas se curan, aún no tan malo, pero voy viendo que no han de bastar todos los emplastos de un hospital para ponerlas en buen término siquiera. —Déjate de eso y saca fuerzas de flaqueza, Sancho —respondió don Quijote—, que así haré yo y veamos cómo está rocinante, que, a lo que me parece, no le ha cabido al pobre la menor parte de esta desgracia. —No hay de qué maravillarse de eso —respondió Sancho—, siendo él también caballero andante, de lo que yo me maravillo es de que mi jumento haya quedado libre y sin costas donde nosotros salimos sin cosquillas. Siempre deja la aventura una puerta abierta en las desdichas para dar remedio a ellas —dijo don Quijote—. Dígolo porque esa bestezuela podrá suplir ahora la falta de rocinante, llevándome a mí desde aquí a algún castillo donde sea curado de mis feridas, y más, que no tendré a deshonra la tal caballería porque me acuerdo haber leído que aquel buen viejo sileno, hallo y pedagogo del alegre dios de la risa, cuando entró en la ciudad de las cien puertas, iba, muy a su placer, caballero sobre un muy hermoso asno. —¿Verdad será que él debía de ir caballero como vuestra merced dice? —respondió Sancho—, pero hay grande diferencia del ir caballero al ir atravesado como costal de basura. —A lo cual —respondió don Quijote—, las feridas que se reciben en las batallas antes dan honra que la quitan. Así que, panza amigo, no me repliques más, sino como ya te he dicho, levántate lo mejor que pudieres y ponme de la manera que más te agradara encima de tu jumento, y vamos de aquí, antes que la noche venga y nos saltee en este despoblado. —Pues yo he oído decir a vuestra merced —dijo panza—, que es muy de caballeros andantes el dormir en los páramos desiertos lo más del año, y que lo tienen a mucha aventura. —Eso es —dijo don Quijote—, cuando no pueden más o cuando están enamorados. Y es tan verdad esto que ha habido caballero que se ha estado sobre una peña, al sol y a la sombra y a las inclemencias del cielo, dos años, sin que lo supiese su señora. Y uno de estos fue Amadís, cuando llamándose Beltenebros, se alojó en la peña pobre. Ni sé si ocho años o ocho meses, que no estoy muy bien en la cuenta. Basta que él estuvo allí haciendo penitencia por no sé qué sinsabor que le hizo la señora Oriana. Pero dejemos ya esto, Sancho, y acaba antes que suceda otra desgracia al jumento, como a Rocinante. —Aún así sería el diablo —dijo Sancho. Y despidiendo treinta ayes y sesenta suspiros y ciento y veinte pesetes y reniegos de quien allí le había traído, se levantó quedándose agobiado en la mitad del camino como arco turquesco sin poder acabar de enderezarse. Y con todo este trabajo aparejó su asno, que también habían dado algo distraído con la demasiada libertad de aquel día. Levantó luego a Rocinante, el cual, si tuviera lengua con qué quejarse, a buen seguro que Sancho ni su amo no le fueran en saga. En resolución, Sancho acomodó a don Quijote sobre el asno y puso de reata a Rocinante. Y llevando al asno de cabestro, se encaminó, poco más o menos, hacia donde le pareció que podía estar el camino real. Y la suerte, que sus cosas de bien en mejor iba guiando, aún no hubo andado una pequeña legua cuando le deparó el camino en el cual descubrió una venta que, a pesar suyo y gusto de don Quijote, había de ser Castillo. Porfiaba Sancho que era venta y su amo que no, sino Castillo. Y tanto duró la porfía, que tuvieron lugar, sin acabarla, de llegar a ella, en la cual Sancho se entró, sin más averiguación, con toda su recua. Capítulo 16 De lo que le sucedió al ingenioso Hidalgo en la venta que él imaginaba ser Castillo El ventero, que vio a don Quijote atravesado en el asno, preguntó a Sancho qué maltraía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado una caída de una peña abajo y que venía algo brumadas las costillas. Tenía al ventero por mujer a una no de la condición que suelen tenerlas de semejante trato, porque naturalmente era caritativa y se dolía de las calamidades de sus prójimos. Y así, acudió luego a curar a don Quijote, e hizo que una hija suya, doncella, muchacha y de muy buen parecer, la ayudase a curar a su huésped. Servía en la venta a sí misma una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas. No tenía siete palmos de los pies a la cabeza y las espaldas, que algún tanto le cargaban, la hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Esta gentilmosa, pues, ayudó a la doncella, y las dos hicieron una muy mala cama a don Quijote, en un camaranchón que en otros tiempos daba manifiestos indicios que había servido de pajar muchos años, en el cual también alojaba a un arriero que tenía su cama hecha un poco más allá de la de nuestro don Quijote. Y aunque era de las enjalmas y mantas de sus machos, hacía mucha ventaja la de don Quijote, que sólo contenía cuatro más lisas tablas sobre dos no muy iguales bancos, y un colchón que en lo sutil parecía colcha, lleno de bodoques que a no mostrar que eran de lana por algunas roturas, al tiento en la dureza semejaban de guijarro, y dos sábanas hechas de cuero de adarga, y una frazada cuyos hilos, si se quisieran contar, no se perdiera uno solo de la cuenta. En esta maldita cama se acostó don Quijote, y luego la ventera y su hija le emplastaron de arriba a abajo alumbrándoles maritornes, que así se llamaba la asturiana, y como al bismale viese la ventera tan acardanelado a partes a don Quijote, dijo que aquello más parecían golpes que caída. No fueron golpes, dijo Sancho, sino que la peña tenía muchos picos y tropezones, y que cada uno había hecho su cardenal. Y también le dijo, haga vuestra merced, señora, de manera que queden algunas estopas, que no faltará quien las haya menester, que también me duelen a mí un poco los lomos. De esa manera, respondió la ventera, también debiste es vos de caer. No caí, dijo Sancho Panza, sino que del sobresalto que tomé de ver caer a mi amo de tal manera me duele a mí el cuerpo que me parece que me han dado mil palos. Bien podrá ser eso, dijo la doncella, que a mí me ha acontecido muchas veces soñar que caía de una torre abajo, y que nunca acababa de llegar al suelo, y cuando despertaba del sueño, hallarme tan molida y quebrantada como si verdaderamente hubiera caído. —Ahí está el toque, señora, respondió Sancho Panza, que yo, sin soñar nada, sino estando más despierto que ahora estoy, me hallo con poco menos cardenales que mi señor don Quijote. —¿Cómo se llama este caballero? preguntó la asturiana Maritornes. —Don Quijote de la Mancha, respondió Sancho Panza, es caballero aventurero y de los mejores y más fuertes que de luego en los tiempos acá se han visto en todo el mundo. —¿Qué es caballero aventurero? replicó la moza. —Tan nuevas sois en el mundo que no lo sabéis vos, respondió Sancho Panza. —Pues sabed, hermana mía, que caballero aventurero es una cosa que en dos palabras se ve apaleado y emperador. Hoy está la más desdichada criatura del mundo y la más menesterosa, y mañana tendrá dos o tres coronas de reinos que dar a su escudero. —Pues, ¿cómo vos siéndolo de este tan buen señor? dijo la ventera. —¿No tenéis a lo que parece siquiera algún condado? —Aún es temprano, respondió Sancho, porque no ha sino un mes que andamos buscando las aventuras y hasta ahora no hemos topado con ninguna que lo sea. Y tal vez hay que se busca una cosa y se haya otra. Verdad es que si mi señor Don Quijote sana de esta herida o caída y yo no quedo con trecho de ella, no trocaría mis esperanzas con el mejor título de España. Todas estas pláticas estaba escuchando muy atento Don Quijote, y sentándose en el lecho como pudo, tomando de la mano a la ventera, le dijo. —Creedme, fermosa señora, que os podéis llamar venturosa por haber alojado en este vuestro castillo a mi persona, que es tal, que si yo no la alabo, es por lo que suele decirse que la alabanza propia envilece. Pero mi escudero os dirá quién soy. Solo os digo que tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habé despecho para agradeceroslo mientras la vida me durare, y pluguiera los altos cielos que el amor no me tuviera tan rendido y tan sujeto a sus leyes, y los ojos de aquella fermosa ingrata que digo entre mis dientes, que los de esta hermosa doncella fueran señores de mi libertad. Confusas estaban la ventera y su hija y la buena de maritornes, oyendo las razones del andante caballero, que así las entendían como si hablara en griego, aunque bien alcanzaron que todas se encaminaban a ofrecimiento y requiebros, y, como no usadas a semejante lenguaje, mirabanle y admirabanse, parecíales otro hombre de los que se usaban, y agradeciéndole con venteriles razones sus ofrecimientos, le dejaron, y la asturiana maritornes curó a Sancho, que no menos lo había menester que su amo. Había el arriero concertado con ella que aquella noche se refocilarían juntos, y ella le había dado su palabra de que, en estando sosegados los huéspedes y durmiendo sus amos, le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto le mandase. Y cuéntase de esta buena moza que jamás dio semejantes palabras que no las cumpliese, aunque las diese en un monte y sin testigo alguno, porque presumía muy de hidalga, y no tenía por afrenta estar en aquel ejercicio de servir en la venta, porque decía ella que desgracias y malos sucesos la habían traído a aquel estado. El duro, estrecho, apocado y fementido lecho de don Quijote estaba primero en mitad de aquel estrellado establo, y luego, junto a él, hizo el suyo Sancho, que sólo contenía una estera de enea y una manta, que antes mostraba ser de anjeo tundido que de lana. Sucedía a estos dos lechos el del arriero, fabricado, como se ha dicho, de las enjalmas y de todo el adorno de los dos mejores mulos que traía, aunque eran doce, lucios, gordos y famosos, porque era uno de los ricos arrieros de Arevalo, según lo dice el autor de esta historia, que de este arriero hace particular mención porque le conocía muy bien, y aún quieren decir que era algo pariente suyo. Fuera de que sí de Amete Benengeli fue historiador muy curioso y muy puntual en todas las cosas, y échase bien de ver, pues las que quedan referidas con ser tan mínimas y tan rateras no las quiso pasar en silencio, de donde podrán tomar ejemplo los historiadores graves que nos cuentan las acciones tan corta y sucintamente, que apenas nos llegan a los labios, dejándose en el tintero, ya por descuido, por malicia o ignorancia, lo más sustancial de la obra. Bien, haya mil veces el autor de Tablante de Ricamonte y aquel del otro libro donde se cuentan los hechos del conde Tomillas y con qué puntualidad lo describen todo. Digo, pues, que después de haber visitado al arriero a su recua y dándole el segundo pienso, se tendió en sus enjalmas y se dio a esperar a su puntualísima maritornes. Ya estaba Sancho abismado y acostado, y aunque procuraba dormir no lo consentía el dolor de sus costillas, y don Quijote, con el dolor de las suyas, tenía los ojos abiertos como liebre. Toda la venta estaba en silencio, y en toda ella no había otra luz que la que daba una lámpara que colgada en medio del portal ardía. Esta maravillosa quietud y los pensamientos que siempre nuestro caballero traía de los sucesos que a cada paso se cuentan en los libros autores de su desgracia, le trujo a la imaginación una de las extrañas locuras que buenamente imaginarse pueden. Y fue que él se imaginó haber llegado a un famoso castillo, que, como se ha dicho, castillos eran, a su parecer, todas las ventas donde alojaba, y que la hija del ventero lo era del señor del castillo, la cual, vencida de su gentileza, se había enamorado de él y prometido que aquella noche, a furto de sus padres, vendría a yacer con él una buena pieza. Y teniendo toda esta quimera que él se había fabricado por firme y valedera, se comenzó a acuitar y a pensar en el peligroso trance en que su honestidad se había de ver, y propuso en su corazón de no cometer alevosía a su señora Dulcinea del Toboso, aunque la misma reina Ginebra con su dama Quintañona se le pusiese en delante. Pensando, pues, en estos disparates, se llegó el tiempo y la hora, que para él fue menguada, de la avenida de la Asturiana, la cual, en camisa y descalza, cogidos los cabellos en un albanega de fustán, con tácitos y atentados pasos, entró en el aposento donde los tres alojaban en busca del arriero. Pero apenas llegó a la puerta, cuando don Quijote la sintió, y sentándose en la cama a pesar de sus mismas y con dolor de sus costillas, tendió los brazos para recibir a su fermosa doncella. La Asturiana, que, toda recogida y callando, iba con las manos delante buscando a su querido, topó con los brazos de don Quijote, el cual lació fuertemente de una muñeca y tirándola hacia sí, sin que ella osase hablar palabra, la hizo sentar sobre la cama. Tentóle luego la camisa allí, aunque ella era de arpillera, a él le pareció ser de finísimo y delgado sendal. Traían las muñecas unas cuentas de vidrio, pero a él le parecieron vislumbres de preciosas perlas orientales. Los cabellos, que en alguna manera tiraban acrines, él los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor al del mismo sol escurecía. Y el aliento, que sin duda alguna olía a ensalada fiambre y trasnochada, a él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático, y finalmente él la pintó en su imaginación de la misma traza y modo que lo había leído en sus libros de la otra princesa que vino a ver el malferido caballero, vencida de sus amores, con todos los adornos que aquí van puestos. Y era tanta la ceguedad del pobre Hidalgo, que el tacto, ni el aliento, ni otras cosas que traía en sí la buena doncella. No le desengañaban, las cuales pudieran hacer vomitar a otro que no fuera arriero. Antes le parecía que tenía entre sus brazos a la diosa de la hermosura, y teniéndola bien asida, con voz amorosa y baja, le comenzó a decir. —Quisiera hallarme en términos, hermosa y alta señora, de poder pagar tamaña merced como la que con la vista de vuestra gran fermosura me habé despecho. Pero ha querido la fortuna que no se cansa de perseguir a los buenos, ponerme en este lecho, donde llago tan molido y quebrantado, que, aunque de mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra, fuera imposible. Y más, que se añade a esta imposibilidad otra mayor, que es la prometida fe que tengo dada la sin par dulcinea del toboso, única señora de mis más escondidos pensamientos, que si esto no hubiera de por medio, no fuera yo tan sandio caballero que dejara pasar en blanco la venturosa ocasión en que vuestra gran bondad me ha puesto. Maritornes estaba congojadísima y trasudando de verse tan asida de don Quijote y, sin entender ni estar atenta a las razones que le decía, procuraba, sin hablar palabra, deshacirse. El bueno del arriero, a quien tenían despiertos sus malos deseos, desde el punto que entró su coima por la puerta la sintió. Estuvo atentamente escuchando todo lo que don Quijote decía y, celoso de que la asturiana le hubiese faltado a la palabra por otro, se fue llegando más al hecho de don Quijote y estuvo sequedo hasta ver en qué paraban aquellas razones que él no podía entender. Pero como vio que la moza forcejeaba por deshacirse y don Quijote trabajaba por tenela, pareciéndole mal la burla, enarboló el brazo en alto y descargó tan terrible puñada sobre las estrechas quijadas del enamorado caballero que le bañó toda la boca de sangre. Y no contento con esto, se le subió encima de las costillas y con los pies más que de trote se las paseó todas de cabo a cabo. El hecho, que era un poco endeble y de no firmes fundamentos, no pudiendo sufrir la añadidura del arriero dio consigo en el suelo, a cuyo gran ruido despertó el ventero, y luego imaginó que debían de ser pendencias de maritornes, porque habiéndola llamado a voces no respondía. Con esta sospecha se levantó, y encendiendo un candil, se fue hacia donde había sentido la pelaza. La moza, viendo que su amo venía y que era de condición terrible toda medrosica y alborotada, se acogió a la cama de Sancho Panza, que aún dormía, y allí se acurrucó y se hizo un ovillo. El ventero entró diciendo, —¿A dónde estás, puta? A buen seguro que son tus cosas estas. En esto despertó Sancho, y sintiendo aquel bulto casi encima de sí, pensó que tenía la pesadilla y comenzó a dar puñadas a una y otra parte, y entre otras alcanzó conocecuantas a maritornes, la cual, sentida del dolor, echando a rodar la honestidad, dio al retorno a Sancho con tantas, que a su despecho le quitó el sueño, el cual, viéndose tratar de aquella manera y sin saber de quién, alzándose como pudo, se abrazó con maritornes y comenzaron entre los dos la más reñida y graciosa escaramuza del mundo. Viendo, pues, el arriero, a la lumbre del candil del ventero, cual andaba su dama, dejando a don Quijote, acudió a darle el socorro necesario. Lo mismo hizo el ventero, pero con intención diferente, porque fue a castigar a la moza, creyendo sin duda que ella sola era la ocasión de toda aquella armonía. Y así como suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda, la cuerda al palo, daba el arriero a Sancho. Sancho a la moza, la moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeaban con tanta prieza que no se daban punto de reposo. Y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil, y como quedaron a escuras, dábanse tan sin compasión todos a bulto que a doquiera que ponían la mano no dejaban cosa sana. Alojaba acaso aquella noche en la venta un cuadrillero de los que llaman de la Santa Hermandad Vieja de Toledo, el cual, oyendo a sí mismo el extraño estruendo de la pelea, asió de su media vara y de la caja de lata de sus títulos y entró a escuras en el aposento diciendo, ¡Ténganse a la justicia, ténganse a la Santa Hermandad! Y el primero con quien topó fue con el apuñado de don Quijote que estaba en su derribado lecho, tendido boca arriba sin sentido alguno, y echándole atiento mano a las barbas no cesaba de decir, ¡Favor a la justicia! Pero viendo que el que tenía sido no se bullía ni meneaba, se dio a entender que estaba muerto, y que los que allí dentro estaban eran sus matadores, y con esta sospecha reforzó la voz diciendo, ¡Ciérrese la puerta de la venta! ¡Mire, no se vaya nadie, que han muerto aquí a un hombre! Esta voz sobresaltó a todos, y cada cual dejó la pendencia en el grado que le tomó la voz. Retirose el ventero a su aposento, el arriero a sus enjalmas, la moza a su rancho. Solos los desventurados don Quijote y Sancho no se pudieron mover de donde estaban. Soltó en esto el cuadrillero la barba de don Quijote y salió a buscar luz para buscar y prender los delincuentes. Mas no la halló, porque el ventero, de industria, había muerto la lámpara cuando se retiró a su estancia, y fuele forzoso acudir a la chimenea, donde, con mucho trabajo y tiempo, encendió el cuadrillero otro candil.